Bueno, Navi, después de 3 Fernets, ¿cómo estás? La verdad que muy feliz, muy feliz del triunfo. Estamos muy contentos con Italia, un sacrificio muy grande. Veníamos siempre peleando el torneo y bueno, ahora ganamos los cuartos y bueno, por suerte estamos en semi. Sufrimos, pero valió la pena. Bueno, se viene Dinamarca, que viene bien, que ganó los dos partidos por penales. Ustedes tuvieron hoy que ganar por penales. ¿Cómo lo ven, cómo lo ves? No, estamos tranquilos, tenemos revancha, porque en el torneo, bueno, fue un partido duro con ellos, nos ganaron. Y bueno, viste cómo es el fútbol. El fútbol da revancha, así que nada, estamos preparados para saber dónde batallar. Bueno, si querés mandar un último saludito ahí a los pibes, a los italianos. Bueno, nada, que a los chicos que confíen en ellos, que estén tranquilos, que tenemos un buen plantel para poder llegar al objetivo. Que eso es lo importante y bueno, nada, también el grupo, también vale un montón. Creo que cuando un grupo está unido, la verdad que se pueden lograr muchas cosas. Así que nada, para ello les dejo un saludo muy grande y bueno, que vamos a pelar el torneo a full. Me encanta, me encanta.